Presentamos lo mejor de Zuma Chepatati Suéltalo así Y se retira ¿Dónde? La casa con la ventana Y llegó la boda de Belén Mira Pa' la gente soy bichera Todo el mundo está esperando el acontecimiento Se retira algo en la fiesta en el movimiento ¿Quién se va a cantar el zapato en el barrio? ¡Oh! Y quiere parar la fiesta muchos invitados Ella se entregó al amor que encontró en su marea Y parecía reunión que sábado en el barrio Celebrará su fiesta ¡Ah! Ella para la oficina de Belén ¡Oh! ¡Oh! Esta fue la petición de su fiesta dorado Ella se entregó al amor que encontró en su pareja Y parecía reunión que sábado en el barrio Celebrará su fiesta ¡Oye! ¡Oh! 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 Azteagua, yo soy una guagua. Cuidado que te tomen la piragua. Repítelo conmigo, dice. Azteagua, que te tomen la piragua. Cuidado que te tomen la piragua. Repítelo conmigo, mira. Azteaga, yo soy una guagua. Cuidado que te tomen la piragua. Repítelo, repítelo otra vez. Aceite, agua, yo soy una guagua Cuidado que te comen a mi agua Me calé Y vos estás, soy una guagua Cuidado que te comen a mi agua Mano pa' arriba ahí, mano pa' arriba ahí Yo soy una guagua Cuidado que te comen a mi agua Yo soy una guagua Cuidado que te comen a mi agua Yo soy una guagua Cuidado que te comen a mi agua Yo soy una guagua Cuidado que te comen a mi agua Yo soy una guagua Cuidado que te comen a mi agua Oye, cuidado Cuidado, mira Yo soy una guagua Cuidado que te comen a mi agua Yo soy una guagua Y eso, toca de aquí ¿Dónde están los solteros? Con la mano arriba, los solteros, ¿dónde están? Mano arriba, hay que borrar Mano arriba, mano arriba ahí Y yo voy a cantar un coro Y yo voy a cantar un coro Para todos esos solteros y solteras que están aquí Mira Chachareto Chachareto Que el mundo se va a acabar Si quieres chachar conmigo Llámame a mi celular Chachareto El mundo se va a acabar Si quieres chachar conmigo Llámame a mi celular Repite Chachareto Que el mundo se va a acabar Si quieres chachar conmigo Llámame a mi celular Llamame, llámame, llámame, papá No, el mundo se va a acabar Si quieres charlar contigo Llámame a mi celular Si quieres charlar contigo Llámame a mi celular Llámame, llámame, papá Si quieres charlar contigo Llámame a mi celular Si quieres charlar contigo Llámame a mi celular Si quieres charlar contigo Llámame a mi celular Mano pa' arriba Si quieres charlar contigo Llámame a mi celular Si quieres charlar contigo Llámame a mi celular Si quieres charlar contigo Llámame a mi celular Y nos vamos Si quieres charlar contigo Llámame a mi celular Si quieres charlar contigo Llámame a mi celular Carajo, no hay nada que hacer Gracias maestro Benítez Tremendo espectáculo En esta primera parte Y seguimos saludando a la gente Que va llegando